¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Planeta Combo, tu familia. Hoy, otro programa imperdible, con toda la familia del running, con toda la familia de la Combo 10K Colonia. Se disputó, se corrió la novena etapa de la Combo 10K Colonia en el marco. De la 48ª edición de la Vierfe Pilsen, allí en la ciudad de Colonia Suiza, en el municipio de Nueva Helvecia. Realmente una verdadera fiesta, lo que se vivió otra vez con cientos de atletas que salieron a recorrer, a ponerle ese colorido especial que le da la Combo 10K Colonia a cada punto que toca aquí en nuestro departamento. Comenzamos, comenzamos entonces a revivir los mejores momentos. Comenzamos a revivir la previa, así, con todo lo que se vivió en la ciudad de Nueva Helvecia. Que explote, que explote el Planeta Combo. Martín. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! 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 entrega de los premios a los ganadores de la Combo 10K en Maya Roja. Cristian Paolo Daer y Beatriz Ramos en la rama femenina. Y en el cierre la nota con una de las grandes que tiene esta familia de la Combo 10K. La La Casina Verónica Macero. Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. Porque el próximo miércoles hay más Planeta Combo Tu Familia donde te vamos a contar indudablemente todo lo que pase en la ciudad de Nueva Palmita. Chau chau espero que lo hayan disfrutado y como te decimos siempre, claro que si vaya, vaya si vale la pena hacer deportes. Gente de la organización entregando para la foto, quédense para la foto ahí. Bien. La gente de la organización Pablo Sánchez al 1 Sebastián Bouvier en el 2 Guzmán Dibut en el 3 allí están. ¡Fuerte el aplauso! Nos vamos con los premios Ángel con los trofeos los diplomas allí está la gente de la organización fuerte el aplauso. Escalón número 1 Ana Laura Mederos en el 2 Alicia Duarte y en el 3 Daniela Collazo. Ese combo se lleva los premios Ángel para que cuando llegue en el momento justo en el momento exacto usted tiene la monodosis justita para recuperar energías ¿sí? y salir a correr de nuevo. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando el 5 el 4 y el 5 el 4 nos está faltando Santiago Sobrero allí están ellos fuerte el aplauso en el 1 Cristian Paolo Baer en el 2 Cristian Martó en el 3 Sergio Nicolás Dibut y en el 4 a la Maya Combo en la rama femenina fuerte 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 el aplauso se lleva los premios Ángel yo quiero llevar para Palmira también eh Ronnie quiero llevar para Palmira así entrega Eliana los premios Ángel en el 1 Beatriz Ramos en el 2 Verónica Paselli bien fue final de la novena etapa de la Combo de Cano Alvesia Verónica Paselli una de las grandes animadoras que tiene esta gran familia del atletismo coloniense bueno pero hoy en segundo lugar como nos sentimos aquí en la colonia suiza y el calor se sintió mucho a pesar y había viento también pero estuvo lindo la gente acompañó mucho en las calles con manguera eso está bueno para nosotros los corredores que nos apoyan a la calle que le den valor a lo que uno hace es lindo más allá del refresque es un incentivo también sí, sí ni hablar que te aplaudan que esté ahí la gente apoyando eso no tiene precio hoy en un marco diferente un entorno diferente sí, sí ni hablar con esto de la fiesta está todo muy bueno todo muy bueno la gente de Nueva Leyesa siempre apoya mucho lo que es el deporte está muy lindo pero la próxima semana ya se viene la décima en Nueva Palmira ¿cómo lo manejan? ¿algunos días de descanso? la preparación ya no es la misma porque no hay mucho tiempo ¿verdad? y sí hay que tomárselo con calma mantener tratar de mantenerse durante la semana tranqui y bueno y hasta el jueves el viernes yo descanso y el sábado vamos con todo como siempre gracias Vero y bueno a seguir disfrutando de esto tan lindo que es el deporte y el atletismo bueno gracias a ustedes por seguir apoyándonos un año más